Y la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional C de Medellín tienen abiertas las inscripciones para las personas reconocidas en el Registro Único por Víctimas o Sentencia Judicial para el periodo académico 2020. La Unidad de Atención a Víctimas anunció que la inscripción para el examen de admisión en estas dos universidades no tendrá ningún costo para las víctimas del conflicto armado. En la Universidad Nacional las inscripciones estarán habilitadas hasta el domingo 11 de agosto, mientras que la Universidad de Antioquia serán hasta el viernes 16 de agosto. Para consultar más información sobre este proceso pueden acceder a las páginas web de las instituciones educativas www.uda.edu.co y en admisiones.unal.edu.co.